¡Hola a todos y a todas! Bienvenidos a mi canal una vez más. Hoy os traigo un vídeo enseñando dos cositas nuevas que voy a usar en mi maquillaje y una de ellas es esta paleta, así que si quieres ver todo esto, ¡vamos a comenzar! Pues vamos a empezar y como siempre a hidratar la piel, esto es una crema hidratante que bueno, que tengo en este formato porque se me hace más cómoda para el maquillaje, para llevármela de viaje y todo, la llevo más cómoda. Ahora me voy a aplicar este serum, que creo que os he hablado de él a lo mejor en algún vídeo de mascarillas y este lo que hace es retener la grasa y me gusta mucho para el maquillaje. Me gusta mucho el efecto que deja la piel antes de poner la base. Últimamente tengo la piel súper súper mejor, probablemente puede que sea de la dieta tan estricta que estoy llevando y de la medicación que me están mandando. Primer y lo voy a menear un poco porque este tiende a separarse un poquito. Este primer no me disgusta, veo que la base la retiene bien, pero sí que es cierto que he probado primers que me han gustado más, pero no es malo y más por el precio que tiene. Mientras esto se me seca un poquito, asume bien mi piel, todo, voy a comentaros esto. Me he comprado esta base, que la mía es la que yo uso de normal, es esta. O sea, es igual, ¿vale? Lo único que es el tono y lo vais a ver en cuanto os la ponga una al lado de la otra. Es la misma, lo único que me acabo de dar cuenta que han cambiado el formato, lo que no sé si llevará lo mismo. Ahora lleva más. Antes llevaba 32 mililitros, ya lleva 38. Esta es la que yo usaba siempre, de normal, como podéis comprobar, el tono es bastante diferente. Pero bueno, como me ha llegado el verano y pues estoy yendo a la playa, he notado que esa se me queda muy clarita ahora en verano. Así que me he cogido esta para lo que es esta temporada y principio del otoño, pues siempre queda algo de marca de que nos ha dado el sol. Entonces, bueno, pues me he cogido unos tonos más arriba porque es que me quedaba muy clara. Y esta la he comparado con la piel que tengo ahora y se me difuminaba bastante bien. No la he probado aún, así que la voy a probar con vosotros. Bueno, esto que se ha quedado en el tapón me lo voy a poner aquí. Lleno de desperdicio. Nah, bueno, voy a difuminar esto. Como veis es un tono más fuerte, pero es que si no se me quedaba la otra muy, muy clara. Queda mejor con mi cuello porque yo siempre la combino con el cuello. Lo de combinarla con el cuello es más gusto que otra cosa, ¿eh? Hay gente que le gusta combinarla de otra manera y está más que perfecto también. Como digo, es gusto. Hay gente, mi madre por ejemplo, antes a mí me enseñó a hacerlo ella de esa manera también. En ciertos modos normales, como lo hacía ella, de combinarla en nuestra mano. Y mucha gente lo hace. Hay gente que directamente se lo combina con su tono de piel en la cara. Y hay gente que también creo que en el brazo o en el antebrazo. Todas ellas están bien, son válidas y van a gusto del consumidor, nunca mejor dicho. A mí el motivo por el que me gusta en el cuello, combinarlo con el cuello, es que me gusta porque veo que es lo primero que se ve a simple vista, tú comparas con el cuello. No vas a hacer así. Pero como digo, esto va a gusto. Llego unos días, a lo mejor veis alguna pelecilla por ahí. Pero es que está dando tanto el sol este verano que se me está pelando la cabeza. A ver, es normal, yo me he hecho protector, ¿eh? Y es normal que siempre, pues a mí me suele poner la piel rojita de la cabeza también, porque como soy tan blanquita, pues soy muy blanquita también de la cabeza. Y siempre se me pone algo roja. Pero es que he notado que este verano me estoy pelando. Entonces si veis alguna pelecilla, es que se ha pelado mi cuero cabelludo por el sol. No me gusta nada que no lleven dispensadores. Por eso yo reutilizo este, pero no tengo ninguno más. Vamos a el corrector, que aquí sí que voy a usar el de siempre y al revés. Me gusta este efecto de que esté más clarito. Probablemente sea porque como tengo la ojera bien marcada, yo tengo bastante ojera. Me gusta tener esa zona clara. Puede que sea por eso. Por el efecto óptico. Vale, ahora lo que voy a hacer es ponerme el blush, colorete, y el contorno. Bueno, esto me lo voy a poner rapidito y a lo mejor veis unos pelos polando por ahí que no van. Pero es que si no, la base con el calor que está haciendo no se me seca. No habría manera. Así que voy a ponerme el vertigador. Polvos sueltos y aquí, aunque me muera de calor, hay que hacerlos sin vertigador. Por lo menos la primera parte. Yo como tengo la piel grasa, bueno, mixta, tendencia grasa, me sigo haciendo este proceso que ya tanta gente no hace. Pero es que si no, a mí el maquillaje no me dura nada. Y en las partes en las que más sudo, es donde más me pongo. Vale, ya me ha acabado la piel, tan solo falta el iluminador y las cejas. Así que vamos a hacer las cejas. No le hagáis caso a mis cejas porque creo que tengo que ir a arreglarmelas. Hoy no es su día. Y ahora sí que vamos a ir con esta paletita, que es nueva que me la compré el otro día en el primar. Así que vamos a probarla a ver qué tal funciona. Son colores bastante neutros, pero, o sea, este color, fantasía. Vamos a ver qué tal funcionan en los ojitos. Más de cerca, como podéis comprar, la verdad es que tiene un diseño bonito. No lo vamos a negar. Había otra, pero solamente quedaba una y estaba súper estropeada. Así que pues no la cogí, eran tonos grisáceos. Pero mirad qué bonita es. El abrirla ya le he quitado el plástico protector que lleva. Llega este plastiquito con los nombres y es bastante sencillita. Las sombras y ya está. Vamos con las cinco primeras. Disculpad mis uñas. Tengo que arreglármelas. Se me había cortado la grabación. Decía que esta es bichet. Es un tono bastante neutro. Suspect. Perdón si le mato el idioma a algún idioma, a alguna palabra. Deepness. No sé exactamente cómo se pronuncia eso. Inspire. Y tan. Esta es preciosa. Y vamos con las últimas cuatro porque es una paletita de nueve. Las satinadas las he notado bastante cremosas y las mates no son muy secas. Good. Brightness. Softouch. Y Bare. No está mal. Las mates no han hecho un normal swatch. Esta. Bueno. No está mal. Pero estas dos fantasías. Sobre todo esta. Y esta es tan clarita que es más para iluminar que para otra cosa. Este primer tono es más grisáceo de lo que aparenta y lo que iba a ser en un tono transición porque a simple vista es un tono de transición. Se ha convertido en un tono aplicado totalmente con normalidad. Como si no me hubiera puesto transición y hubiera ido al grano. Pero sí, como veis es mucho más grisáceo de lo que se percibe en la paleta y en el swatch. Y la Iglesia de laogía de la g蓮bola. Bueno. ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos, ya he terminado los ojos, así que ahora lo que voy a aplicar son las pestañas y mientras se seca y se hace su proceso, voy a hacerme los labios. Ya está aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, dadle manitas arriba, suscribíos a mis redes sociales y activad la campanita. Recordad que todos los lunes, miércoles y viernes hay capítulos nuevos en Wattpad y que aquí todos los domingos a partidas de media. ¡Adiós! ¡Uf! ¡Qué calor hace! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!